Robles, improvisación de corazón, aquí lo tienes, ya sabes, largas como trenes, viene mi nene La vieja escuela, en la casa, al macete, partiendo el mapa, con más hambre que carapanta Dentro unos versos, haciéndolo como si estuviera partiendo el bombo Y la caja, mira que maja, entra esta rima, que te descerraja, mira como sube la calina, el Robles Voy, siempre bless, bless, blessing, yo pressing catch, te lo digo como el fumador de canciones, domador de situaciones Aquí tócame los remoles, yo tengo los controles, el MC bemol, te lo estoy soltando en do mayor Para que veas que soy el domador, te lo suelto con esta boca, yo mejor que tú Tú bailas con tu bailarina, tienes que subir mejor la colina No te puedes quitar mi rima de encima, ya está mi firma R-O-B-L-E-S 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 R-O-B-L-E-S